¡Hola! Muy buenas a todos, soy Tormento y esto es TodiMasNet y hoy tendremos para que podáis ver los juegos de Epic Game Store de esta semana. El primero que tenemos es Atom Eve, este se que lo han regalado, no sé si aquí o en otro sitio, pero estoy segurísimo de que lo han regalado en algún sitio. En el universo de Invencible, la famosa Atom Eve, la heroína, pues tendremos diferentes tipos de combates que se basan en el uso de energía para luchar contra enemigos, tendremos una historia, tendremos diferentes aventuras. Y bueno, no hay mucho que decir porque ya lo hemos visto varias veces en varias plataformas, no sé si aquí era o era en otras, pero ya lo hemos visto. El siguiente que tenemos es Cardboard King, bueno, comprar, vender, coleccionar y comerciar, ganar reputación entre la comunidad, tendremos una tienda de cartas, tendremos que lograr los objetivos del establecimiento y organizar diferentes eventos para que la gente piense que somos los mejores tiendas de la ciudad. Una especie entre comillas de simulador de tienda de cartas. Y para la semana que viene tenemos Moving Out, el famoso juego de mudanzas, aquí tendremos mudanzas, bueno, ya podéis ver el vídeo, mudanzas locas de todo tipo, así que no es exactamente un simulador realmente, pero va a ser muy entretenido para jugar. Sobre todo si lo jugáis con amigos, es una pasada. Así que nada, esto es lo que tenemos, creo que este también lo he regalado en algún sitio, me suena. Así que nada, esto es lo que tenemos en Epic Game Store para esta semana y para la siguiente, espero que os haya gustado y hasta otra. ¡Gracias!